En Bogotá la delincuencia está al acecho y más en el hurto de vehículos a residentes que llegan a sus viviendas a parquear sus carros. Para las autoridades no es un secreto que los bandidos se están robando y el delito ha aumentado. Por eso lanzaron la estrategia, el escuadrón anti atracos de automotores, con el objetivo de velar por la seguridad de los ciudadanos que conducen en la capital y más cuando van a llegar a sus casas. En el marco de la operación Bogotá hicimos el lanzamiento del escuadrón contra atracos automotores. Realizamos el lanzamiento en el CAI Santa Matilde. Ahí nosotros tenemos todo lo que es el hurto a vehículos en modalidad alado, también con llave maestra y atraco. Decenas de hombres de la policía especializados en robo de vehículos estarán desplegados por diferentes sectores de la localidad de Puente Aranda y también de Bogotá. La policía manifestó que estarán patrullando en motocicletas. Este escuadrón está compuesto por la Sijín Automotores, expertos en los temas de automotores, de vehículos. Asimismo también tenemos personal ya entrenado contra atracos para evitar esos hechos que se están presentando en contra de la ciudadanía a la hora de llegar a sus casas. Asimismo, los policías cívicos están realizando actos pedagógicos para así darle a conocer a los ciudadanos las recomendaciones que deben tener a la hora de cuidar el vehículo para que no sean víctimas de los delincuentes. Y también tenemos la policía comunitaria que nos va a estar acompañando, dando toda la instrucción a las personas, dándole las recomendaciones acerca de no dejar el vehículo botado, de no dejar el vehículo a merced de los delincuentes. Esto todo enmarcado para poder nosotros lograr que en las jurisdicciones priorizadas por la metropolitana de Bogotá, evitemos y reduzcamos este flagelo que tanto está afectando el bolsillo del ciudadano. Dicen las autoridades que diariamente los agentes estarán en las calles de día y de noche, porque la idea es combatir y bajar los índices de hurto de automotores. Estos patrullajes están centrados durante todos los días. Vamos a tenerlos en horarios nocturnos, en horarios diurnos. Vamos a estar desarrollando esta actividad, ya que el delincuente no descansa, la policía tampoco. La fuerza pública le hace el llamado a la ciudadanía a tener más precaución en las zonas de Bogotá. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase. Gracias por ver el video.